Música Abra la puerta señora, me dame un candelacido, un segundito de mi otrido hasta quedar tu marido Música Toda la noche pasaré junto a mi lado Y aunque mañana te lloraré, mi soledad y mi amargor, viento chumado que caray, ya voy entrando en humor Música Con las manos arriba caché de la forma, la forma, la forma, la forma, la forma, la forma Y con el mañuelito arriba, y con la bandera ecuatoriana arriba Música Y que viva Pito Música 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 Música